Otra de las reservas avaladas por el Pleno fue la presentada por el diputado Marcos Rosendo Filigrana, quien logró consenso entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista para que los recursos derivados de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a la emergencia en el Estado de Guerrero. Tenemos en esta reserva la oportunidad de hacer un acto de Estado, un acto donde concurran los tres poderes del Estado, la propuesta del presidente López Obrador, la adhesión de la ministra Norma Piña y la voluntad política de los grupos parlamentarios a través de sus coordinadores. Respetuosamente les digo, dejemos a un lado el hacha de guerra, levantemos la visión, ayudemos a que renazca Acapulco.